Doctor Romeo, lo dejo para que empiece ya, ya estoy compartiendo la presentación. Ajá, sí. Gracias, doctor Torrio. Me vas diciendo conforme vaya queriendo que cambien las... Sí, sí, yo voy diciendo la siguiente y con eso. De acuerdo. Filosofía de la ciencia, superstinencia en la comprensión conceptual de las ciencias agrícolas y su praxis. Es con la intención de... Este título pues me dice a mí lo que me ha servido precisamente la filosofía de la ciencia que tuve el honor y el placer de estudiarlo precisamente ahí en el Colpos Veracruz, en donde guardo muy gratos recuerdos. Y bueno, aquí están mis datos. Si alguien quiere alguna pregunta más adelante y ya que fuera de la conferencia, pues entonces aquí está mi celular que tiene WhatsApp y bueno, también están los correos. Y bueno, aquí están los correos. Luego la metodología de la investigación, luego independencia o revolución y luego dice qué hacemos con el campo mexicano. Y luego un libro de una experiencia exitosa que hubo aquí en Veracruz. La siguiente. Bien, el contenido de esta práctica pues son varios temas, una introducción que ya estamos en ella y luego los objetivos que precisamente pues ahí también remarca lo que nos dice el título. Bueno, algunas definiciones de términos que yo considero que abarca precisamente la epistemología, la teoría del conocimiento y bueno, yo pretendo compartirles a ustedes el por qué lo digo. El concepto de filosofía, el concepto de filosofía, el concepto de filosofía, el concepto de ciencia, el concepto de agricultura sustentable, que se dice fácil, pero no es muy fácil. Y luego la agroecología todavía practicarla es todavía un poco más difícil para un agricultor necesitado. Luego, ¿qué es el agricultor? Que eso nos sirve a nosotros. Bueno, a mí me ha servido precisamente como ingeniero agrónomo el conocerme a mí mismo. Y bueno, hoy día también se habla de esto que se llama meditación y bueno, lo encuentran ustedes en diferentes fuentes, diferentes filosofías y es muy bueno para un ingeniero agrónomo saber de qué se trata. Llego así a unas conclusiones inteligentes y le he puesto precisamente inteligentes porque se necesita pensar... Observan en esta diapositiva precisamente este es un centro aquí en Jalapa en donde nos está mostrando que la cultura de leer no la tenemos tan fácilmente y precisamente una de mis ex estudiantes cuando era académico de la facultad me pidió tomarle esa fotografía precisamente porque le pareció bien la imagen. Este lugar, cuando yo llegué a Jalapa hace 49 años, hoy día, este día precisamente estamos cumpliendo, estábamos saliendo hace 49 años de Chapingo. Y bueno, este lugar era un bar y hoy día es una casa de la cultura aquí en Jalapa, Veracruz, que es bueno visitarla porque ahí se dan varias, se dan conferencias y eso hoy día, ¿no? Bien, aquí podemos observar una flor que es una rosa y bueno, esto es un símbolo desde antes de Cristo precisamente representaba algo en evolución. Luego en la fotografía del medio nos encontramos que todo discípulo requiere de un conductor del conocimiento para que pueda ser su instructor y bueno, es lo que esperamos. Si yo tengo varios ahí en el colpo Veracruz, que fueron precisamente mis profesores, mis instructores y todavía los sigo estimando con mucho cariño precisamente y recordando. Aquí esta fotografía que nos muestra, nos muestra de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero bueno, a través de la plática les iré comentando algo al respecto, ¿no? Entonces aquí dice que toda persona que analiza el conocimiento, saberes y experiencias con el propósito de ser sabias conclusiones de su análisis y contemplación es un filósofo. Entonces yo considero que todos los que somos seres humanos en algún momento de nuestra vida nos podemos afilosofar. Y bueno, los filósofos académicos son aquellos que desde el punto de vista académico estudian filosofía. Sin embargo, yo me considero más que nada un académico que un filósofo o cuando menos un estudiante de filosofía. La siguiente, por favor. Bien, aquí uno de mis maestros, que fue el doctor Juan Pablo Martínez Dávila, en el 2012, cuando regresé a la estancia postdoctoral. Él precisamente nos comentaba mucho sobre este libro que se llama Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, es de Martoni y Urzúa. Y bueno, él nos hablaba precisamente de que los filósofos antes, como referencia nos ponen a Sócrates, ¿no? Pero antes de él están los presocráticos y luego los posocráticos. Pero aquí lo más importante para mí es que precisamente estos dos discípulos de Sócrates, Platón y Aristóteles, con Platón se inicia el idealismo, cuyo objetivo es la eficiencia, la economía y la financiación. Después tenemos a Aristóteles, que en él influyen mucho los atomistas, que son los que están antes de Sócrates, los presocráticos, pues. Entonces, ahí se inicia el materialismo y el objetivo principal que nos marca precisamente el doctor Juan Pablo Martínez Dávila, basado en el libro de Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales de Martoni y Urzúa, en donde nos dice que su principal objetivo es la emancipación social. Entonces, estudiar todas estas dos líneas del conocimiento es importante para un estudiante de bodrado y yo considero que también lo es para un ingeniero agrónomo a nivel de licenciatura. Y bueno, de hecho, por eso está aquí líneas epistemológicas generales, ¿sí? Pero, y bueno, el idealismo precisamente ahí está. Ya cuando yo, en el 2012, se nos hablaba ya, nos empezaba a comentar el doctor Juan Pablo de la cuarta generación y bueno, que ya nos hablaba de la complejidad y del pensamiento complejo y de también, desde luego, de la teoría de sistemas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, el objetivo de nuestra plática ha sido que compartir con ustedes mis ideas acerca de la pertinencia de aplicar las partes de la filosofía como la lógica y la psicología. ¿En qué? ¿En dónde? En la interpretación conceptual del método científico y, sobre todo, la correcta observación de los fenómenos agroecológicos para una mejor planeación agrícola. Hoy día, se nos insiste mucho en que debemos trabajar con todo lo que es la agroecología. En mis tiempos, o sea, hace 50 años, se nos enseñó la relación aguasuelo-planta-atmósfera, pero, y por otra, como por separado. Las fotografías que aquí ustedes observan, aquí tienen ustedes un suelo, el suelo que me vio nacer. Si ustedes hacen un perfil aquí, van a encontrar que es un suelo muy profundo, es un suelo de la costa del estado de Chiapas. Y, bueno, en donde nosotros, precisamente, como agricultores del riego rodado, que es uno de los desperdicios del agua que tenemos a nivel nacional en cuestiones de riego, pasamos, precisamente, al riego por aspersión primero y luego, después, al riego por microaspersión. Todavía, en plátanos, no se ha trabajado con el riego por goteo en este agroecosistema. Y, bueno, con eso tenemos racimos, precisamente, entre 14 y 18 kilogramos, un promedio de 40 toneladas por hectárea por año. Entonces, eso nos dice, pues, a nosotros que debemos estar en contacto con la producción y luego ver, más adelante, vamos a ver cuál es el concepto de agroecología. La siguiente, por favor. En cuanto a la definición de términos, nos dicen que encontramos que lógica es la ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico en base a la razón. Y, bueno, aquí puse algo como ejemplo, porque lo leí, en donde nos hacían una convocatoria para un puesto y nos decía que el ingeniero agrónomo que aspirara tenía que desarrollar actividades profesionales y técnicas altamente especializadas para fortalecer la línea de investigación que se denominaba globalización, soberanía alimentaria y desarrollo rural sustentable, con énfasis en la perspectiva etno-agroecológica en sus tres áreas sustantivas, investigación, docencia y vinculación. No nos piden mucho, ¿verdad? Entonces, eso nos hace razonar y ver que hoy día el estudiante, sobre todo depoderado, en mi punto de vista muy particular, debe salir con este desarrollo de conocimientos que debe tener. Por otra parte, tenemos la psicología. La psicología es la ciencia que trata del alma, de sus facultades y operaciones, y particularmente de los fenómenos de la conciencia. Aquí les puse con letras rojitas alma y conciencia. Esto son dos conceptos, dos términos que hablamos mucho de la pérdida de principios, pero hay veces que tienen que ver algo estos dos conceptos que precisamente no es fácil entenderlos. Para mí no ha sido fácil entenderlos porque además se nos pide que lo que es cultural entre los campesinos, entre los agricultores, debemos fomentarlo lo que está correcto. La siguiente, por favor. Por ahí hay una definición de filosofía, lo encontré en el 2017, que dice la filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. Y dice la metafísica es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato que no está ahí. Desde luego que se refiere al mismo gato negro. Y la teología es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí y además gritar lo encontré para convencer a los demás. Y luego dice la ciencia es encender la luz para ver qué es lo que hay en el cuarto. Lo decía con otras palabras un poco más gruesas, pero bueno, yo lo puse así y ojalá que nos lleve a pensar precisamente lo que es la filosofía, lo que es la metafísica, lo que es la teología y lo que es ciencia. La siguiente, por favor. Bien, hasta aquí ya llegamos a lo que es la epistemología y dice que es la filosofía de la ciencia, la teoría del conocimiento. Y dice que es estudio filosófico de la ciencia que abarca la metodología, el problema de la verdad científica y el de las relaciones entre la ciencia y la filosofía. Y luego, por otro lado, nos dice que filosofía es la ciencia general de los seres, de los principios, de las causas y efectos y de las cosas naturales. Así nos lleva a decir también que filosofía es el sistema particular de un filósofo o de una escuela o de una época, el sistema de principios que se establecen para explicar o agrupar ciertos hechos. También es la resignación del que sabe soportar con tranquilidad todas las contrariedades de la vida. A eso se le denomina filosofía. La siguiente. Bien, ahí llegamos al papel de los conceptos. Y el papel de los conceptos, según nos compartía precisamente el doctor Juan Pablo, y con el cual yo estaba de acuerdo, también la aportación histórica más importante, nos decía él, de las ciencias son los conceptos por su capacidad para comunicar claramente el conocimiento, y esto basado en lo que Weber desde 1908 nos reportaba, o nos reporta. Las teorías son conceptuales y tienen como función la explicación de los fenómenos, según otro autor desde 1973. La siguiente. La siguiente. Bien, de aquí nos vamos a lo que es la filosofía y al concepto de filosofía. Y dice que la filosofía se origina en Grecia, en el siglo VI a.C., y es cuando pasa, cuando se da el paso del mito a logos, o sea, de lo que era mitológico, lo que se consideraba mitológico. Nos dice, filosofía no es ciencia, porque el objetivo de la ciencia es explicar y predecir, empleando métodos deductivos e inductivos, y también el hipotético deductivo. Así también nos dice que no es religión, cuyo objetivo es dar sentido acudiendo a la tradición y al dogma. Más adelante nos dice también que no es literatura la filosofía, cuyo objetivo de la literatura es el goce estético, mediante recursos estéticos. Y bueno, así es como llega entonces a que filosofía es un conjunto de saberes que nos indican amor a la sabiduría, y que estos saberes deben ser radicales, racionales, reflexivos, críticos, holísticos, y el objetivo es precisamente que es comprender mediante métodos hermenéuticos, fenomenológicos y dialécticos. Y luego, más adelante, nos dice que también saber, este conjunto de saberes o este amor a la sabiduría, cumple precisamente con funciones como lógicas, críticas, autocríticas, orientadoras. Entonces, todo esto nos lleva pues a que es pertinente, en mi manera de pensar, el hecho de que la filosofía debe estar en ese bagaje de conocimientos de un ingeniero agrónomo en formación o de un posgraduado como lo son ustedes. La siguiente, o lo van a hacer ustedes. La siguiente. Bien, aquí encontramos lo que es la filosofía de la ciencia, y preguntándole precisamente al doctor Diego Plata, le decía yo cuál era un libro de los que me podía recomendar, y él me recomendó esta teoría del conocimiento de J. Geysen. Entonces, después vi también una fotografía que viene en internet y que nos indica la expansión del universo, y nos dice ahí que el universo tiene una, desde el Big Bang hasta la fecha, tenemos 13.700 millones de años. Entonces, todo esto es importante para nosotros verlo. No recuerdo más bien el año, pero después del doctorado, participé en un congreso de horticultura ornamental, y ahí encontramos precisamente cuando la definición de algo que se llama misticismo, y hay quien dice que el misticismo se entiende cuando entendemos lo que es la filosofía, la ciencia y el arte. Y entonces esto es lo que sabían precisamente los presocráticos, porque eran hombres que pasaban estudiando la vida como Parménides y otros más, ¿no?, tales de Mileto. Aquí, precisamente, en esta fotografía que ven aquí, ven la floricultura y adornando una bicicleta. Y luego aquí tenemos una caseta que precisamente es arte, porque esta caseta está hecha de madera, y está aquí en la Facultad de Ciencias Agrícolas, y, pero si llueve, me mojo, y si hay mucho sol, me asoleo. Entonces, es una caseta que se ve muy bonita, pero es arte. La siguiente. Bien, ahí llegamos al marco teórico conceptual, que nosotros somos, pues, en nuestros trabajos de investigación, tenemos que tomarlo en cuenta. Y de dónde dice, hay filosofías donde dice que, ¿dónde se encuentra la información? Y hay filosofías que dicen que hay una fuerza y mente universal, y que precisamente la conciencia de esta mente universal está formada por algo que es subconsciente, y luego algo que es la conciencia objetiva. La conciencia objetiva es lo que más entendemos una persona, como en mi caso, porque es donde están los cinco sentidos, pero hay cosas que son del subconsciente que a veces le llaman inconsciente, pero inconsciente es no tener conciencia. Entonces, la conciencia sí se tiene abajo de la conciencia, y entonces eso se le denomina subconsciencia. Hoy día, con la tecnología, nos dicen que no debemos confundir lo que dice, por ejemplo, que se llama noósfera, infósfera, y ciberespacio. Entonces, eso nos dicen que no debemos confundirlo con lo que es Mario Gungel le denomina pseudociencia. Y precisamente en el conoces de a ti mismo nos dicen, precisamente hay una corriente filosófica que nos dice que el alma, aquella palabrita que les ponía de rojo, es algo como la electricidad, y nosotros somos algo así como los focos, y entonces dice, entra la electricidad por esta línea, y entonces es cuando esto, si es la electricidad, el foco da luz, y tiene algo que es energético alrededor, y que en un ser vivo se llama aura, y bueno, el cuerpo es un cuerpo físico en el cual existe un alma. Todo esto, la filosofía lo estudia, y eso es lo que es, esa es pues mi compartimiento en sí, de que a mí me ha costado bastante entenderlo, y a veces digo sin entenderlo. Bien, la siguiente. Bien, aquí la ciencia dice, la ciencia de la medicina. Yo no sabía que precisamente la ciencia de la medicina, cuando se va a hacer un hospital, se tiene que hacer primero simulacros, aquí está un arquitecto precisamente en otro país, desde luego, pero es mexicano, y bueno, hacen simulacros para que pueda haber las bases arquitectónicas que deben cumplir, con las que deben cumplir la construcción precisamente de un hospital. ¿Qué pasa con las ciencias agrícolas? Las ciencias agrícolas, aquí nos, en el 2007, nos presenta barradas, me parece, de Ecosur, precisamente un modelo que nos dice diferentes alturas de las plantas que están dentro de un agroecosistema denominado cafetal. Esta es en Tlacotepec de Mejía, y donde los árboles precisamente nativos de lugar están podados y bueno, luego todavía muestran pues y guardan eso que nos dicen que debemos tener tanto cuidado con el medio ambiente. Aquí, en este caso, en esta fotografía, nos están mostrando precisamente cómo en Chocamán ha habido cursos para hijos de cafeticultores en donde se les muestra precisamente cómo son las plagas y enfermedades, los síntomas. Y luego acá en esta otra es en Totutla y bueno, también nos está mostrando cómo injertar un cafeto que precisamente es para manejar, para saber manejar agroecológicamente el ataque de nematodos. La siguiente. Y bien, agroecosistemas en el programa que tenemos ahí en el Colpos que fue donde hice mi doctorado precisamente, nos decían que el agroecosistema era importante y el programa se llama así, manejo de agroecosistemas tropicales. Pero bueno, yo buscándoles también en todos estos 49 años que llevamos como ingenieros agrónomos, primero surgió el término de sistemas de producción. Esos sistemas de producción podían ser industrial, podrían ser agrícolas y podrían ser de otra índole. Sin embargo, los sistemas, después los sistemas de producción y después buscaban cómo denominarle al sistema de producción agrícola y le llamamos agrosistema. Después surgió esto de agroecosistemas porque tenía que llevar el término de ecosistema. Cuando digo agroecosistema sustentable, por ejemplo, yo pienso que es un pleonazgo porque ya con el término de agroecosistema yo estoy diciendo todo. Y bueno, aquí el colega Lan Ovalle en el 2007 haciendo su estudio precisamente para obtener su doctorado nos muestra un modelo y bueno, tiene entradas, tiene salidas y bueno, todo esto lo estudiamos ahí en el programa de manejo de agroecosistemas tropicales, pero donde coincidimos en que la investigación es holística y agropecuaria. La siguiente. Bien, el manejo sustentable de una plantación o de un agroecosistema en cuanto al cafetal. Hay estudios aquí ahorita de la zona centro del estado de Veracruz, de los cafetales de la zona centro del estado de Veracruz, en donde se lleva todo este, hay dentro del agroecosistema, hay subsistemas y esos subsistemas precisamente la poda de los árboles de sombra es algo que debe llevarse a cabo. La siguiente. Aquí tenemos la poda de los árboles de sombra y bueno, les decía que en mi caso personal, yo soy de la época en que nos decían y estudiaban la relación aguasuelo-planta-atmósfera y en donde la luz y el agua tenía que ver, el agua de lluvia, pero bueno, está el subsistema suelo y bueno, qué es lo que pasa en el subsistema suelo y luego el subsistema planta, qué es lo que sucede y qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a estudiar el café allá en 1973, encontramos que nada más eran cuatro variedades las más importantes. Hoy existen más de 30 y bueno, aquí la fotografía esta nos muestra la sombra con plantación forestal. Aquí son otros árboles que se investigaron que son eritrinas y bueno, aquí cerca de Jalapa hubo un agricultor que las estudió y bueno, obtuvo sus conclusiones y de ahí otros estudios que vi hasta allá hasta Rosario y Zapa relacionados con este uso de la sombra. para no usar los del género Inga que son los más comunes y la agribibilidad robusta que es otra de las más comunes. La siguiente. Bien, aquí llegamos a la agroecología y dice agroecología no es un conjunto de técnicas o recetas que se proponen para reemplazar las generadas por la revolución verde. no se pretende reemplazar el dogma productivista por un dogma agroecológico, sino que agroecología es un nuevo campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobutánica y otras ciencias afines. Entonces, si yo no sé epistemología, la conceptualización de estos términos no me la sé. Con una óptica holística y sistémica y un fuerte componente ético, ¿sí? Esto de la ética es muy importante para generar conocimientos y validar y aplicando estrategias pertinentes para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables y nos dice este autor Sarandón 2002 citado precisamente por Mungyaco en el 2014 por Esteban Mungyaco. Entonces, esto nos me deja claro que la agroecología no es fácil y no es jugar a la escuelita atrás de mi casa en agricultura detrás patios, sino que es es entrarle con un con un sentido pues de ciencia, de filosofía y buscando guardar lo que culturalmente está bien con los agricultores. La siguiente. Así llegamos a la teoría general de sistemas. Es importante y se reflexionar acerca de la importancia de la teoría general de sistemas analizando las concepciones que se tienen de ella y lo que implica en nuestras vidas como ente activo de un sistema totalitario. La teoría general de sistemas se concibe como una doctrina interdisciplinaria que elabora principios y modelos aplicables a sistemas en general y que determina las correspondencias y o isomorfismos existentes entre sistemas de diferente naturaleza. Y bueno, nos cita a Bertalafi de 2003, este autor que ya les compartí que es Esteban Munayco y Roberto de en el 2014. Esto me pareció, me parece un trabajo pues este, que me aclara a mí algunas cosas. La siguiente, por favor. Así llegamos al medio ambiente y el medio ambiente, aquí tenemos una fotografía donde nos muestra el agrocosistema cafetal. Esto es en el municipio de Teocelo, aquí en esta región. Y bueno, aquí tenemos agrocosistemas platanar con riego por microaspersión que les decía hace rato. Sí, y bueno, este, el cultivo de los plátanos generalmente es muy bueno y se da muy bien y fácilmente en las vegas de los ríos. Sin embargo, aquí estamos más o menos a cuatro o cinco kilómetros lejos de un río. Sí, entonces lejos del río Suchiate, por ejemplo, en este caso que es el municipio de Suchiate y donde tenemos riego y hemos pasado del riego rodado al riego por aspersión, luego al riego por microaspersión y es buscar usar de la mejor manera posible el agua. La siguiente, por favor. Sí, el agricultor, el agricultor, en mi caso muy personal, yo siento que hay agricultores que son citadinos y hay agricultores que son campesinos, es decir, los agricultores que nacen en el campo y los agricultores que nacen en una zona urbana o nacen en una ciudad, sí, y bueno, ahí dice conócete a ti mismo, esto es desde antes de Sócrates, sí, me dicen que en Delfus allá en la Grecia antigua estaba escrito ese letrero donde dice conócete a ti mismo y bueno, les decía yo que aquí, por ejemplo, en esta fotografía tenemos un tractorcito que ya es muy viejito y bueno, ya no tiene, ya está vacío, pero ¿qué es lo que buscamos si es que queremos el bienestar? Bueno, sin deterioro del medio ambiente, por favor, eso sí debe estar, es algo como esto que se observa aquí a la derecha, entonces aquí nos decimos que este libro de muchas felicidades es escrito por Fernando Zabater y colaboradores y bueno, hay otras fuentes que nos hablan de los pasos para la meditación y el bienestar, si nosotros, si yo como ingeniero agrónomo tengo un bienestar bien sentido, les aseguro que el agricultor es abierto a lo que nosotros le podamos enseñar, eso de que agrónomo que no chupa surco que no produce eso no es cierto, ¿sí? Entonces, hay que estar conscientes de eso, sobre todo para mí, parecer, aquellos que nos gusta estudiar por grado y que queremos defenderlo con conocimientos lo mejor posible en nuestra praxis de lo que dice el título de esta plática. La siguiente. Bien, en ese conocente a ti mismo, en internet van a encontrar que alguien hizo estas clasificaciones, no tengo ahorita aquí a la mano quien la hizo, pero baby boomers somos nosotros, ¿sí? Somos los nacidos en los años 40, más o menos, y bueno, aquí tengo un ejemplo, la generación X son nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, aquí les mostraba al arquitecto que está en otro país, no está aquí en México, y luego aquí una ejidataria que está aquí en el centro y que tiene a los millennials, toda esta de su familia, entre nietos, bisnietos, y no sé si ya tengo tataranietos también, pero ella es una ejidataria. La siguiente. Los millennials dicen, a nivel social la mayoría no profesa una religión y por lo general a nivel político prefieren opciones de izquierda. Son idealistas y sueñan con hacer grandes cosas en su vida, así como dejar un impacto en la sociedad. ¿Por qué les comparto esto? Les comparto esto porque tenemos que saberlo como ingenieros agrónomos o a lo mejor nosotros estamos dentro de estos grupos, pero no lo sabemos, entonces hay que investigarlos y aquí tenemos a una generación que es la nuestra, aquí tenemos en la casa del agrónomo otra de las generaciones más recientes, ya son ingenieros agrónomos hoy día y aquí tenemos una generación del Congreso de Horticultura en el 2012, 2013, más o menos. La siguiente por favor. Los Millenial nacieron con internet y es su principal herramienta para distintos ámbitos de su vida. Su comunicación es por redes sociales, su educación por medio de podcast, vida podcast y video blogs, su entrenamiento es por medio de videojuegos y canales de video en línea. Precisamente, hoy me he atrasado por no tener conocimiento y mucha práctica en cuanto al uso y manejo de todas estas tecnologías que ya ahora ellos lo hacen. Aquí tenemos en Chocamán esta experiencia en donde los niños aprenden precisamente qué es la o cuáles son las plagas y enfermedades y cuáles son los síntomas. La siguiente por favor. Bien, las nuevas generaciones dice, hay una generación que se llama Generación Touch, surge en el 2015 y define a las personas que desde su nacimiento han dispuesto de tecnología digital táctil. Es una generación Touch, desde su infancia han interactuado con los dispositivos móviles tocándolos directamente con las manos. Por eso lo de Touch. Y bueno, aquí está la fuente. La siguiente. Las nuevas generaciones que son las AI, generación AI convivirá con sistemas de inteligencia artificial con absoluta normalidad, dice, esta es ya del 2021 en adelante. La realidad virtual y la robótica estarán presentes durante todo su periodo vital y llevarán en su cuerpo implantes digitales como algo tan normal como el que lleva lentes de contacto. Sin embargo, hoy día con todo esto que nos está sucediendo nos meten miedo con eso. La siguiente. La siguiente. Así llegamos a lo que son las actuales problemáticas agrícolas y tenemos el calentamiento global. Entonces, nos decimos que el clima como característica de la atmósfera está en constante cambio permitiendo la vida en el planeta. La atmósfera es una mezcla de gases, 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0.9% argón, trazas de otros gases y solo el 0.03% es dióxido de carbono y lo dice esta fuente que se observa aquí. La siguiente. Siguiendo con este calentamiento global nos encontramos con que el CO2 por su concentración en la atmósfera es el más importante de los gases de efecto invernadero que después del vapor de agua provoca que partes del calor del sol que nuestro planeta refleja quede atrapado manteniendo la temperatura media global en más 15 grados centígrados. Es decir, esto lo que explica es precisamente cómo hace el bien este vapor de agua. Y bueno, aquí tenemos unas fotografías donde aquí se observa el pico de Orizaba por el calentamiento global se está precisamente deshielando y bueno, aquí nos muestra de que estos eventos con lluvias donde no llovía o con lluvias torrenciales nos causa problemas y entonces todo eso necesitamos estudiarlo y dar, hacer propuestas precisamente para que nos prevengamos más en todo eso que no es fácil la siguiente aquí dice el cambio climático el clima el agua dulce y los sistemas biofísicos y socioeconómicos están interconectados de manera compleja ¿sí? entonces eso es algo que debemos tener presente por ello la relación entre el cambio climático y los recursos de agua dulce es fundamental para la sociedad humana y tiene implicaciones respecto a las demás especies vivas aquí está la fuente aquí les muestro una fotografía precisamente está la bajera de internet es parecida a esta esta es de palmazola a ver en el 2009 la tomamos en un amanecer que amanecemos por allá y bueno es algo que nos ilustra estos cambios precisamente que nos hace el clima hoy día ¿no? la siguiente aquí entre los problemas entre las problemáticas agrícolas tenemos aquí en este esto es Huautla de Jiménez Oaxaca en 1975 y esto es en Cerro Quemaro es otra comunidad de allá de esa zona cafetalera de Huautla de Jiménez Oaxaca en 1975 también estas poblaciones ya hoy día son mayores ¿sí? y lo vemos aquí en esta gráfica del programa nacional hídrico 2014-2018 aquí tenemos la totalidad ¿sí? el total de las personas que somos que formamos México aquí en en el 2010 éramos alrededor de 15.2 millones ¿sí? en total y en el 2013 nos reportan que somos dos mil este 118.4 millones y bueno ¿qué pasa con la población rural y la población urbana? si nos fijamos aquí la población rural es la roja y entonces era mucho mayor en el 2000 en 1910 que ahora y entonces ahora tenemos más gente en en que se menos gente pues que se ha ido que se ha quedado en la parte rural y tenemos en la parte urbana mucho más gente ¿no? entonces todo eso lo debemos tomar en cuenta para hacer que nosotros hagamos mejor mejor la investigación hay que tomar en cuenta la variación de la población rural y urbana la siguiente aquí el agua en México el riego rodado les decía es un mayor en mayor porcentaje en México se utiliza eso la micro aspersión pasando por la aspersión que ya es mejor y la micro y la micro aspersión después y el riego por goteo que es todavía más adelante ¿no? del riego rodado al riego por micro aspersión es la experiencia que nosotros hemos tenido como agricultores entonces aquí podemos observar que los millones de habitantes y los los millones de habitantes son esta la 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 roja y luego los metros cúbicos por habitante por año nos lo dice la la curva verde entonces mientras que aquí eran 18.035 metros cúbicos por habitante por año ahora nos corresponde 3.982 metros cúbicos por habitante por año ¿sí? entonces y cada vez es menos porque la gente pues está aumentando la población ¿no? con esto de las migraciones la siguiente por favor bien el agua dulce es un recurso escaso y desigualmente distribuido ¿qué nos quiere decir esta figura? aquí les decía yo que el el riego por goteo es nos ahorra todavía y si nosotros utilizamos precisamente el acolchado es guardar mejor la humedad ¿no? si nosotros tenemos aquí un estudio estudiamos esto y vemos que la disponibilidad de agua en México por regiones hidrológicas la distribuye así la Comisión Nacional del Agua entonces vamos a ver que donde hay menos agua hay más gente en donde hay más agua hay menos gente ¿sí? entonces esta aquí está con cantidades no las quiero decir para que tengan la oportunidad de ustedes mismos utilizar la dialéctica y la mayéutica allá entre ustedes mismos la siguiente por favor bien la seguridad alimentaria ¿qué es la seguridad alimentaria? es el estado de certeza en la disponibilidad y acceso de provisiones de comestibles de consumo humano es la capacidad de las personas de obtener los alimentos suficientes para cubrir sus necesidades básicas que les permita llevar una vida sana y activa es lo que nos están pidiendo a los agrónomos que guiemos hacia esto en un país se da cuando tienen la capacidad de producir la cantidad suficiente de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales de su población y aquí tenemos un ejemplo de agroecosistemas tropicales y dice conservación de recursos naturales y seguridad alimentaria entonces este es otro de los ejemplos que podemos encontrar y este es un trabajo que está citado precisamente por esta fuente que dice acá ¿sí? la siguiente la soberanía alimentaria hay definiciones que llevan al mismo concepto el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción distribución y consumo de los alimentos que garanticen una alimentación sana con base en la pequeña y mediana producción es decir no es necesario producir los 60 quintales por hectárea de café que les puedo llevar una plantación hacia allá respetando siempre sus propias culturas dice aquí lo que busca es yo me he encontrado ranchos que hoy día conservan pues nada más por conservar porque tienen los recursos de otras fuentes y pueden hacerlo ¿no? y la diversidad de los modos campesinos pesqueros e indígenas de producción agropecuaria comercialización y gestión de recursos esto es lo que es la soberanía alimentaria ¿sí? la siguiente y bueno así llegamos a lo que es la investigación y aquí ya no alcanzo a leer bien dice somos científicos o verificadores científicos y hace una crítica aquí precisamente el doctor David Espinosa Victoria en donde dice que los científicos latinos ya tenemos ciencia o la seguimos copiando y luego también nos dice que por qué los científicos latinos vivimos inmersos en la cultura del refrito y bueno es una crítica que nos hacen ¿no? entonces debemos reaccionar a esas críticas entonces aquí en nuestra época nos hacía esta 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 reflexión dice como estudiantes del Colpo Veracruz ¿cuál es tu opinión? participa en el análisis de estos temas a la luz de las ideas de Kuhn de Popper de Lacatos de Feyerabend de Bunge de Pérez Tamayo de Serejido y otros más y bueno es que él daba filosofía de la ciencia el doctor David Espinosa Victoria que de carrera inclusive es biólogo aquí tenemos la imagen de un libro que se llama La Pseudociencia vaya timo dice y esto es un libro de los escritos por Mario Bunge no son libros caros y luego Marcelino Serejido nos presenta un libro también que es La Ciencia Sin Ceso ¿sí? entonces yo se los recomiendo esos libros a los estudiantes precisamente Depoderado del Colpo la siguiente bueno al que lo quiera leer esta inversión en investigación y desarrollo también es criticable la inversión privada en investigación y desarrollo según el porciento del Producto Interno Bruto y entonces la inversión pública en investigación y desarrollo aquí tenemos que el privado es el verde y el público es el rojo entonces nos damos cuenta que eh es menos lo que es público ¿no? entonces el uso y manejo de Maya Sombra en piña fíjense que hace poco me invitaron a que les diera pues una plática eh a nivel general sobre lo que es el cultivo de la piña yo recomendaba a los colegas de INIFAP porque porque yo sé que ellos han vivido toda su vida estudiando la piña y me encontré con que hay un libro editado eh y escrito por ellos mismos precisamente donde nos podemos este eh pues hay bastante donde hay bastante información eh que ellos han obtenido precisamente gracias a esta investigación que es la pública basada en lo que hace precisamente el INIFAP la siguiente ¿cómo debe ser el ingeniero agrónomo en la actualidad? coincidimos con Villarroel él reporta en un sublibro en un libro así decimos en Chiapas en un sublibro 2014 en que el ingeniero agrónomo se encuentra ante el reto de lograr la sustentabilidad en los resultados del ejercicio del arte de la agricultura la sustentabilidad si eso se dice fácil pero no es fácil si primero la agronomía es un conjunto de conocimientos donde diversas disciplinas del saber coincidimos deberá transformar su sentido deontológico o sea la ciencia de los deberes tomando en cuenta a los nuevos paradigmas sociales económicos políticos biológicos y culturales hace poco daba una un intervenía también en una plática un poco más amplia sobre el cultivo del café en la zona centro del estado de veracruz y bueno les decía yo precisamente que la estafeta hay que pasarla y la evolución siempre se va a dar entonces por eso les mostré la flor roja que les decía yo que es un símbolo de evolución precisamente es una rosa que cuando es botón va evolucionando hasta que llega a viejita y eso es un ciclo entonces la agronomía es esto como primer punto que el ingeniero agrónomo debe tomar en cuenta para ejercer la agricultura la siguiente segundo coincidimos en que al realizar actividades como profesión asociada a los procesos civilizatorios fuertemente arraigadas en el ideario colectivo del bien común y el bienestar social nosotros debemos saber hacer las cosas para poder compartir con los agricultores y si yo no lo sé hacer y un agricultor me lo enseña porque él es más práctico yo lo aprendo si eso es lo que tenemos que hacer total nosotros lo que sabemos es la teoría nos vemos inmersos sin pretenderlo en procesos de cambio provocados por la crisis de índole global que vive hoy la humanidad esa es otra cosa también decíamos yo les decía mucho a mis estudiantes prepárense para irse a trabajar inclusive a otros países ¿no? y cuando la vi venir ya de cerca no es tan fácil tampoco la siguiente por favor tercero tercero en la disciplina agronómica tendría que aprender participativa y colectivamente intercambiando experiencias sobre las líneas generales de aplicación del conocimiento de académicos de investigadores tanto locales como internacionales compartir y reflexionar con usuarios los resultados en investigación agropecuaria holística todo esto con ética y moralidad acordémonos la ética es filosofía la moralidad es todo lo que viene en las religiones ¿sí? todo ese comportamiento y conducta humano ¿sí? reflexionar sobre la conveniencia de la filosofía y su pertinencia en las metodologías de investigación agropecuaria holística desde su planeación por ejemplo disculpen la crítica pero si una investigación a nivel maestría inclusive a nivel licenciatura a nivel doctorado si no toma en cuenta cómo se maneja lo que yo estoy estudiando a nivel agricultor pues sí vamos a llegar a conclusiones pero serán mejores nuestras conclusiones si se toman en cuenta esa participación que les decía de la colectividad intercambiando experiencias sobre esas líneas de generación y aplicación del conocimiento también se debe reflexionar sobre sí mismo y elegir conscientemente una opción existencial que les aproxime a una vida mejor más plena y feliz esto si la persona es romántica bueno qué bueno pero nosotros como personas filósofos o como científicos debemos distinguir saber distinguir hasta dónde llega nuestro romanticismo sí y entonces saber vivir la vida pues y yo no puedo dar lo que no tengo la siguiente por favor bien así llegamos a que en la disciplina de la vida tendría que ver cuáles son esas recomendaciones de los investigadores por ejemplo el sistema maíz intercalado entre árboles frutales fue logrado por investigadores del INIFAP en San Andrés Tuxtla y ya ha sido ya aprobado en el estado de Puebla y en otros en otros en otros estados entonces todo eso aquí por ejemplo tenemos un surco de Chico Zapote aquí tenemos dos surcos de frijol aquí tenemos dos surcos de maíz y bueno estos están intercalados en determinadas distancias que ya están dadas precisamente por investigadores del INIFAP finalmente dice apareció el cuarto mono abusado con eso si se acuerdan que hay unos dibujitos por ahí que nos dicen que vienen de oriente que dicen ver oír y callar aquí dice ahora finalmente apareció el cuarto mono una combinación de los otros tres porque este mono no ve no escucha y no habla si entonces por estar entretenido con su celular se espera que hayan preguntas para provocar la dialéctica y utilizar la mayáutica eso es lo que yo espero ahorita y bueno si se puede después ya saben que estoy a su disposición la siguiente conclusiones inteligentes la filosofía es amor a la sabiduría refiriéndose a saberes que cumplen con funciones de lógica crítica autocrítica y orientación es decir se puede hacer todo esto se caracteriza por ser racional reflexiva radical crítica y holística con el propósito de llegar a comprender conocimientos mediante métodos hermenéuticos fenomenológicos y dialécticos ya lo decíamos desde un principio la siguiente se justifica incorporar conocimientos basados en el desarrollo científico integral que requieren una filosofía dinámica e integral de la investigación científica participativa sobre todo participativa que es la que la investigación cumpla tanto con la observación como con la teoría así mismo con la construcción como con la argumentación crítica entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en la discusión de nuestros resultados en nuestra investigación la siguiente que cumpla tanto con el aspecto cosmológico como con lo social con el aspecto básico como con el aplicado como con el aplicado con la estructura lógica como con la dinámica metodológica de la investigación holística y participativa si esto es bastante importante para un trabajo de investigación y su discusión profundizando en el conocimiento de un proceso teórico heurístico o teórico práctico si queremos que la utilidad de esta investigación nos llegue hasta el agricultor que conduzca al individuo a la solución de problemas sociales que de una u otra forma no han sido investigados participativamente ¿sí? entonces esto de que sea participativamente es involucrar a los a los integrantes de la comunidad para que puedan ir haciéndolo la siguiente la investigación debe incluir el análisis teórico y heurístico conviene saber las corrientes teóricas del conocimiento mejor comprensión a través de la investigación participativa y la aplicación del pensamiento complejo así es como vamos llegando a todo esto la siguiente utilizar la filosofía y el método científico que le permitan al individuo la organización pertinente de la observación de los fenómenos y determinar las leyes que rigen el contenido de su proyecto de investigación participativa deberá tener en cuenta que en las situaciones reales la determinación de leyes se complica por la multicausalidad ¿sí? entonces todo esto debe hacerlo participativamente y holísticamente la siguiente así llegamos a la literatura que yo consulté y bueno aquí les recomendaba el libro que es la teoría del conocimiento que es de Hesen Johan 2003 ¿sí? es un librito que les da un resumen de lo que es la filosofía o la teoría del conocimiento la siguiente esta es el de Mardonis y Luzúa que se llama filosofía de las ciencias humanas y sociales y bueno aquí está el trabajo también que fue un éxito en la horticultura ornamental en el estado de Veracruz la siguiente y bueno aquí el libro de Villaruel que es relacionado con lo que cómo es cómo se requiere según su criterio lo que es el ingeniero agrónomo actualmente aquí está el libro de la producción de Anturios y aquí está la investigación científica según Mario Bunge y aquí está la investigación aplicada a proyectos en un libro precisamente colombiano la siguiente aquí Rizzo Walter o Walter Rizzo nos muestra también cómo puede servirnos la filosofía para el diario vivir el interludio consciente es en el momento en que nacemos hasta el momento en que pasamos por la transición es decir dejamos de existir en este plano y bueno tres amigos en busca de la sabiduría y muchas felicidades que ya se los he venido comentando la siguiente la serie de 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 páginas web que consultamos la siguiente otras páginas web la siguiente y bueno por último quiero decirles es que aunque seamos seres con mucha experiencia hay que actualizarse de lo contrario esa actualización nos va ganando precisamente el problema que tuve ahorita debe haber sido por la poca actualización que tengo en el manejo de las de las tecnologías para transmitir la siguiente y por último de dónde venimos quiénes somos hacia dónde vamos y bueno aquí están los tres libros que les recomiendo la teoría del conocimiento el de epistemología y la la metodología de la investigación de San Pierro y gracias por su atención es un placer para mí siempre compartirles el hecho de que ya estoy aquí gracias ya me pasé de tiempo pero bueno excelente presentación este tenemos ya algunos comentarios y preguntas dice el doctor Octavio Ruiz saludos estimado Romeo gracias cómo le llamarías a la filosofía prehispánica en lo que ahora es México comparada con la filosofía occidental o no hubo una filosofía propia antes de la conquista es lo que pregunta Octavio bueno de yo tomo mucho muy en cuenta que para poner títulos o definiciones este la relatividad no lo relacionado con pero para mí la filosofía ha sido la misma la filosofía que me lleva en la cual baso el conocimiento la misma antes de o sea la que practicaban los presocráticos o sea la que se dio del mito el paso del mito a Logos y luego ya después de que aparece Sócrates y para mí la filosofía sigue siendo siempre filosofía o sea no le no le llamo de otra manera no sé si eso este yo sé que él el doctor es más el más crítico que yo dice Aurelio el doctor Aurelio Fierro de Montesillo dice Romeo desgraciadamente David Espinosa Victoria falleció el año pasado unos días después de haber terminado un curso al que asistí es el comentario del doctor Aurelio gracias gracias por compartirlo yo no lo sabía bueno y si Raquel Delgado pregunta dice doctor podría darnos su opinión sobre la importancia de estudiar filosofía de la ciencia en estudiantes de posgrado por favor la intención de mi plática fue precisamente esa de que para que yo pueda entender mejor tanto a cualquier ser humano he tenido que estudiar la filosofía y a mí me ha servido mucho en ese sentido para entender conceptos que no son fáciles de entender por ejemplo el campesino él cree en Dios y pocos campesinos que a veces no les va muy bien y entonces ellos dejan de creer en Dios pero también hay estudiantes que proceden del campo y allá les enseñan a creer en Dios y cuando llegan a la preparatoria encuentran que la ciencia pudiera ser su Dios y entonces esos conceptos son los que me ayudan a mí a entenderlos mejor en cuanto a los agricultores se refiere o en cuanto a los profesionales se refiere o a los seres humanos en general ¿no? Entonces y a eso es a lo que me ha ayudado la filosofía en general la filosofía de la ciencia que es la para mí es la epistemología me ayuda a conceptualizar mejor y decir mejor los en mis intervenciones los conceptos que tengo de cada uno Muy bien dice doctor José López dice David Espinosa el filósofo de Iztapaluco descansa en paz descansa en paz nuestro compañero No veo ningún otro comentario este queremos bueno yo quiero hacer uno aprovechando el momento este me me entristece un poco tu tu este transparencia donde pones los montos de inversión de la iniciativa privada del sector público para investigación eso es cierto pues relativamente con otros países la inversión en México es poco y posiblemente en tu plática comentaba comentaba de por qué hacemos o por qué este como decías refritos de otra investigación o alguna cosa de esa y bueno hay capacidad pues yo siempre he tenido la esa esa como se idea de que los mexicanos tienen la capacidad para para crear para inventar para hacer cosas pero desafortunadamente todo o mucho está relacionado con los con los montos con el dinero pues y si no hay no sea y si no hay inversión si no hay dinero este pues siempre vamos a estar atrasados en este aspecto este por más que le busque a uno por más que le diga a uno este hacer más con con nada o algo así es la frase hacer mucho con poco este no pues no no se puede yo les comentaba que la segunda ley de la termodinámica no lo permiten no puedes hacer más con menos pues eso es en ningún universo existe eso pues tiene que haber algún incentivo alguna motivación este recursos para hacer más hacer más con más pues pues te agradecemos mucho estimado doctor romeo siempre puedo decir puedo decir algo más claro bueno mi intención es dejarle a los muchachos la la inquietud precisamente de que con poco aunque intentemos hacer mucho a veces no se puede pero a veces si se puede entonces y a veces tenemos el mucho pero tampoco hacemos nada y entonces ahí es donde hay esos de la cuerca tú eres el rabo dicen en el campo y bueno yo hay tres instituciones que que siempre he admirado una es el INIFAP la otra es el colegio por grabados y la otra es Chapingo la universidad autónoma de Chiapa perdón de Chapingo este ya me equivoqué este pero bueno es 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 precisamente a veces se tiene el recurso pero a veces no se tiene y entonces hubo una temporada en que en que los colegas de INIFAP precisamente pues les bajó demasiado el recurso y ellos se negaban a a poderlo conseguir y y hay otras instituciones donde si hay recursos pero no 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 los no los aprovechan entonces yo pienso que la crítica esa que nos hace precisamente la debemos pues tomar como eso como una crítica no y y ojalá que los muchachos puedan hacer mucho con poco gracias colega muy bien doctor muchas gracias Romero te agradecemos tu presentación y este pues los esperamos a todos la próxima semana el próximo miércoles con otro tema interesante de de otro colega este muy muy bonita presentación Romero nos dejas con para reflexionar bastante en estos asuntos a ver pues gracias hasta luego gracias Romero buenas tardes gracias doctor les agradecemos a todos su presencia un abrazo Romero es de mi maestro soy Chevo di algo Eusebio no 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 ya ya me conoce con eso con decirle Chevo ya sabe quien soy que dicen las vacas ya aprendieron a hablar ya muy bien cuídate mucho gracias igualmente me da mucho gusto saludarlos voy a salir mejor si este Romero muchísimas gracias te lo agradezco nos vemos pronto